Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy Pepa va a preparar unas deliciosas pizzas con ayuda de Papá Pig y aquí tenemos a los dos en la cocina, súper súper preparados para empezar a hacer estas deliciosas pizzas Vamos a ver cómo las hacen ¡Ay papá, papá! ¡Qué contenta estoy! ¡Tengo muchas ganas de hacer pizza! ¡Claro que sí, Pepa! Y yo también tengo muchas ganas de que aprendas a hacer pizza conmigo Además, hoy vamos a estrenar nuestro nuevo horno ¡Mirad! ¡Mira qué horno más chulo! Nos hemos puesto en la cocina ¡Ya veo, papá! ¿Y con este horno podremos hacer pizzas muy buenas? ¡Claro que sí, Pepa! Vas a ver qué ricas nos salen Venga, vamos a ponernos manos a la obra Pepa, ¿ya te has lavado las manos? ¡Sí! ¡Con agua y con jabón! ¡Muy bien! Pues así me gusta Yo también lo he hecho Así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer, Pepa Será coger las masas Que las tenemos aquí preparadas Una Y dos ¡Mmm! ¡Ya veo, ya veo! Y vamos a echarle por encima El tomate Vamos a echarle tomate ¡Shh! Venga, Pepa, tú también ¡Shh! Y vamos a repartirlo por toda la masa de la pizza ¡Mmm! ¡Guau! Es súper divertido hacer esto Ya te lo dije, Pepa Que cocinar es muy divertido Venga, ¿qué más, Pepa? ¿A ti qué te apetece que lleve tu pizza? Pues me gustan tantas cosas Yo creo que la mía quiero que lleve champiñones Peperoni y queso ¡Muy bien, Pepa! Pues venga, ves a coger los ingredientes Lo primero que vas a poner va a ser los champiñones Ves a buscarlos ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! Aquí los traigo ¡Champiñones! Pues venga, encima de la pizza Y tú, papá, ¿qué quieres? ¿Quieres champiñones también? Venga, pues sí, Pepa Voy a comer una pizza como la que hagas tú Vale, pues entonces voy a buscar más champiñones ¡Tiririrí! Aquí los tengo Muy bien, Pepa Pues venga, vamos a ponerlos aquí ¡Mmm! ¿Qué más, qué más? Pues a ver, habíamos dicho peperoni Pues, Pepa, tendrás que ir a la nevera a buscarlo Voy a ir a buscarlo ¡Peperoni! Aquí los traigo Unas rodajitas de peperoni Voy a ponerlos aquí Así ¡Fantástico! ¿Y para la mía, Pepa? ¡Ay, sí, papá, papá! Que se me había olvidado Tú también Aquí traigo tu peperoni Pues venga Lo ponemos encima ¡Guau, Pepa! ¡Qué buena pinta tienen estas pizzas! Pero les falta una cosa más Les falta el queso ¡Ay, sí, es verdad! El queso, el queso Voy a buscarlo ¡Tir, tir, 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 tir! ¡Ya lo traigo! ¡El queso! A ver, por aquí Y la otra por aquí El queso Pues mira Peppa, están muy bien Pero yo la mía la quiero con un poco de extra de queso Porque ya sabes que me encanta el queso Ah, pues entonces voy a buscarlo Extra de queso A ver, a ver Uy, como pesa, no sé si puedo Ay, que se me cae Uy, pesa mucho Aquí dice queso parmesano De este Peppa, muy bien, de este es el que yo quiero Pues un poquito Ay, yo también quiero de ese queso en mi pizza Pues venga, ponte tú también Perfecto Peppa Pues ahora vamos a meter la primera Cuidado porque el horno está muy caliente Vale, papá Vamos a meter la primera pizza Y vamos a dejar que esté un tiempo ¡Clin! Ya está hecha Perfecto Vamos a sacarla de aquí A ver, a ver Mmm, que bien huele Vamos a sacarla con cuidado ¡Wow! Y vamos a meter la tuya Peppa Peppa, ya la puedes traer hacia aquí Voy, papá, voy Y la ponemos en el horno Ahí Y ahora solo tengo que esperar ¡Clin! Ya está ¡Bien! ¡Quiero sacarla! Peppa, Peppa Tienes que esperar Porque este horno está muy caliente Y te puedes quemar y hacerte daño Te ayudo yo Aquí está ¡Yupi! ¡Qué pizzas más ricas hemos hecho! Pues nada, Peppa Ahora solo viene lo mejor Que es que nos las comamos ¡Buen apetit! ¡Num, num, num! ¡Num, 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 num! Y así acaba nuestra historia de hoy ¿Qué os ha parecido, amiguitos? ¿Os ha gustado este capítulo de Peppa y Papá Pig preparando pizza? Si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!